Gracias, señor presidente. Muy buenas noches y en su nombre al Pleno, como hacía el vicegobernador y sus ministros, como todos los que nos visitan el día de la fecha. Es simplemente para pedir la incorporación del expediente 63604 del 2023, que pretende declarar interés provincial la primera cumbre de agricultura sostenible del MERCOSUR, que se desarrollará el día 18 de octubre del corriente año en el Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posadas. El evento contará con la presencia de disertantes y profesionales de técnicos de Argentina, Brasil, Paraguay y la participación especial de algunos representantes europeos. Nuestra provincia viene trabajando de manera permanente hace ya algunos años en diversas prácticas amigables con el medio ambiente, desde la transformación hacia sistemas agroforestales, la promoción del uso y el suministro gratuito de insumos orgánicos y biológicos a los productores, el acompañamiento hacia las certificaciones, la incorporación de árboles en los sistemas agropecuarios, que generan ambientes más resilientes ante sequías y problemáticas propiciadas por el cambio climático, entre otras acciones. Somos una de las primeras provincias de Argentina que sanciona una ley que busca promover el uso y la elaboración de bioinsumos y desde esta mirada sostenible de la producción, poder visibilizar la importancia de incorporar nuevos métodos que recuperen el suelo, diversificar la producción agropecuaria y lograr un equilibrio entre la productividad, el cuidado de la salud y la protección del medio ambiente. Muchas gracias.